Hilari mientras menea, haciendo música que suena que este bloque suena que Tengo el estilo que tengo el style, sigo rapiendo como yo no guay Soy amaturo desde que esta jena bajando los kilos pegando el style Yo tomo show flow, a primar y no, sigo rapiendo la ropa en el bow Ando con el para que le lucen las rules, las mil fachos Tengo el estilo que suena bacano, yo te lo sé, es muy ripano Solo corribis con todo pensano, pa' que tu bella le pese con mano Así lo hacemos, original y tu me clavas Tengo vestido en la silla, me mando original el style Bueno escucha como suena, estamos otro nivel de este flow, esta cajera Escucha en Cartagena, este man que le gusta agarrar cadena Pero como nosotros no lo hace cualquiera Oye, siga rapando mis panas, aquí controlando, haciendo música Nosotros estamos llevando buen mando en Cartagena y en toda Colombia Haciendo música, marcando historia, con trayectoria Haciendo música de toda Colombia Buenos Aires El padre viene de Buenos Aires, dígale que esto va feliz pa' su novia Aquí estamos como los gombias, haciendo historia Tú estás claro que es más duro que los rapeanos tienen fobia Elis, qué pedido pana, tú que vienes de Argentina y el perroca Te gusta la calidad de mi rima Tengo huel de estilo, te encuentro la disciplina Esto es paquito, todo lo que va a saber es maravilla Para Argentina y medallos, escucha como yo lo hago Grábalo mi hermano, que en el talento aquí no somos pues vagos Y espero que de corazón le haya gustado A Argentina y hoy tú regalas esos billetes morados ¿Qué ha pasado? Porque de uno las hemos botado Y el pana de corazón que también le ha gustado Estamos tirando las penas, escucha como es que suena Grábalo que esto es flow de Cartagena ¡Gracias! 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 ¡Gracias!